A mí me jodan la gente que le habla a sus perros, a sus gatos. Es gente que les habla y les hablan como tontos, ¿no? Así como de, ¿quién quiere una croquetita? ¿Quién te quiere mucho? Y les dices, güey, ¿por qué le hablas al perro? Y todavía tienen los de decirme, es que te entienden. Bueno, pues si te entienden, hágales bien, pendejo, porque te estás viendo peor. O sea, tu perro está pensando que tú eres un idiota y que hablas así con ese tono y luego oye a otra gente hablar normal y dice, mi dueño es pendejo, o sea, me tocó el malo, güey. ¿Qué clase de perro seña con un dueño tan pendejo?